Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Downloader Hoy día les voy a enseñar a como hacer para que no nos pausen los videos de YouTube Pero en este caso lo vamos a hacer desde nuestro navegador Opera Desde ahí vamos a hacer para que no nos pausen los videos Para que no nos pausen los videos de YouTube Utilizaremos la extensión que se llama Non-Stop Anteriormente hice un video para evitar que nos pausen los videos Pero en el navegador de Chrome Si no lo has visto, abajo en la descripción del video te voy a dejar el link Para que lo veas y aprendas a como evitar que te pausen los videos de YouTube Con la misma extensión que es el Non-Stop Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador de Opera Y escribir lo siguiente Ya, luego elegimos el primero que es el complemento de Opera Una vez que estamos acá, escribir lo siguiente Ok, luego una vez que escribimos le damos en la lupita para buscar Bueno, estamos aquí entonces y tenemos que hacerle clic acá el primero En ese cuadrado y le damos a añadir a Opera Acá se ha instalado entonces lo que es la extensión Acá ya apareció ya Al instalar esta extensión lo que es la tienda de Google va a pasar acá a nuestro navegador de Opera Y de esa manera vamos a poder instalar lo que es el YouTube Non-Stop Ok, ya se ha instalado Ahora si quieren saber si se ha instalado correctamente le dan acá en Opera en el símbolo de Opera Se dan extensiones Y acá en extensiones Y como pueden ver aquí está lo que es la extensión No tiene que estar así lo que es la extensión sino prendido Ya, y aquí ya está Ahora escribimos Chrome Web Store Acá le damos donde dice Chrome Web Store Eh, perdón no es acá Atrás Le dan en extensiones Ahora acá escribimos lo que es la extensión de YouTube Non-Stop Y como pueden ver aquí está lo que es la extensión Le dan en añadir a Opera Aceptar Estamos aquí en la extensión de YouTube Non-Stop Y tenemos que instalarlo Le damos en instalar Sí instalar Y listo amigos Acá ya aparece lo que es la extensión de YouTube Non-Stop Para que no nos pausen los videos de YouTube Bueno amigos Eso sería todo Espero que les haya servido este tutorial No olvides comentar y suscribirte a mi canal Para seguir subiendo más contenido Muchas gracias y chau